Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 19 de agosto del 2024 Paisita Día Y el número ganador es 9, 4, 5, 9, Chontico Díaz Y el número ganador es 4, 4, 2, 3 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Música Música Gracias por ver el video.